Bueno, sabéis que el proyecto de este año, repito, aunque creo que todos estábamos la semana pasada, menos quizá aquella chica, ¿no? Que no... El proyecto de este año se ha transformado un poco en el sentido de que, como la traducción de las investigaciones, pues es una cosa pesada, que tengo que hacer yo cuando sea, ¿no? Meterlo solo en eso, me pareció cruel. Entonces, al contrario, puesto que me he lanzado a escribir un libro que tiene sus originalidades, espero que todas esas originalidades sean absolutamente verdad, como es lógico, pero bueno, conviene ponerlas en común. Un libro sobre la esencia de la historia de la fenomenología, lo más importante de toda ella, mostrando cosas que creo que habitualmente no se muestran, dando una versión de lo que yo entiendo por fenomenología que me parece, pues, suficientemente bien fundada y fuerte. Entonces, mi idea es precisamente, en este seminario, ir presentando esos resultados, lo cual no excluye que las investigaciones lógicas, sí, pero es que, claro, el día pasado no se situaba... Sí, pero no estabas perdido, recibirías después lo que se envió, pues eso, todas esas tesis y tal. El texto que seguía las tesis no se mandó de momento, pero si alguien lo quiere, se manda, es quizá menos expresivo. Se envió el texto completo, ¿se envió el texto completo? Sí, 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 la tesis y el texto completo. Ah, vale, 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 bien, muy bien. Pues bien, por eso es ya un alimento muy potente para 15 o 20 días de trabajo, porque aquello era tremendo, eran especialistas en la operología los que había en Roma en ese día, ¿no? Entonces, hoy es gente que dirige el archivo no sé qué, la cátedra no sé dónde, y bueno, pues, ahí queda eso. Bien, entonces, repito, el proyecto completo de este año incluye esto, incluye los seminarios de sábados con el otro libro más personal mío, que voy también como a ir exponiendo y discutiendo, si no os parece horrible, porque claro, cuando diréis esto es horrible y os vayáis, pues se termina el seminario y me quedo yo solo por ahí haciendo lo que pueda, pero en principio me voy a águilas a nadar y estas cosas, pero no, no, hay que permanecer aquí en Madrid. En principio ese es el segundo seminario y el tercero, que es el que empezará mañana, es la meditación sobre la obra de Platón, que en este caso va a incluir más Fedro, simposio también, pero los comentarios son tan, hay que ir tan despacio en todo eso, que seguramente, pues, ya mañana leeremos trozos del principio del diálogo Fedro, bueno, ese es el proyecto global de este año. ¿Y los sábados van a empezar? En octubre. En octubre, empezaría el tercer sábado de octubre, avisaré también allí a Psicómonos que estarán ya, me parece que lo dijimos el mes pasado, está el enfermo de Andavid, pero... Creo que lo sabe en Maite. Yo creo que sí, que Maite estaba en ello y también este chico, ¿cómo se llama? ¿En Raúl? No, no sé, no, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, Arturo. Arturo. Bueno, entonces, tenemos también pendiente el tratar el proyecto que en realidad era proyecto de Pablo Posada fundamentalmente, pero podíamos hacer lo nuestro, que era lo de la revista esta peculiar. Sobre eso deberíamos tener alguna reunión, pues un día que te podáis todos, o incluso el lunes. Podemos hacerlo el sábado o ese sábado, a lo mejor. ¿La que hora es el sábado? Nos reunimos a las 11 para terminar la... ¿Podemos quedar, no, antes? Podemos quedar a las 10 y media o así, o antes incluso. O a las 10 y ahí hablamos del proyecto. Vale. ¿De participar en el CUDE, participar en la NIFE también? Sí, 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 sí. Hablamos del proyecto con lo de John David, con lo que tenéis vosotros. Lo de menos es quién pueda coordinar esto, porque estaba Francisco también. Y los son dos temas. Un tema es la plataforma, o sea, el proyecto requiere una plataforma tecnológica para tener la revista digital, que eso sería la montación de SICOM, y luego tiene que haber un comité editorial, que es, a lo mejor, lo va a hacer en la NIFE. Bueno, eso como... La organización requiere como dos problemas. Eso en el caso de que no surjan más problemas, como los que ya señaló Ana, de que luego haya una especie de... ya se ha publicado, no se puede poner en la tesis, cosas de este orden que puedan preocupar a alguien, ¿no? Porque si no, evidentemente, pues, textos como los que vamos ahora a discutir aquí, a mí no me importa, vamos, yo prefiero incluso que estén en una revista nuestra, digamos, y ya se publicarán de otra manera cuando no se puedan publicar, o sea, no hay ningún problema por mi parte. Habría que escoger un título, yo hay quizá... no es que haya... pero, en fin, por variar y no seguir poniendo títulos griegos a todo, necesitar una traducción, ¿no? Me acuerdo ahora, un amudo decía, bueno, yo, aquí es obligación de todo bachiller español saber latín y francés. O sea, que lo que yo ponga en latín y francés no lo traduzco. Lo que ponga en griego, en inglés, en darés, eso sí. Y como además ponía un griego lleno de ratas monstruosas, pues había que traducirlo, claro. Bueno, entonces, yo, de momento, me inclinaría más bien por el título accio filosófica, pero eso es una propuesta... Accio, acción filosófica. Una propuesta un tanto así y aspersiana y tal, que se puede modificar de mil maneras. Pero bueno, por ponerle un título que no sea griego, y cada vez que en espaldado resultaría difícil encontrar alguno que no esté... Pero puedes poner plenitud. Plenitud, sí. Es verdad. Vacío y plenitud. En fin, las cosas vertiginosas. Como uno vaivén de hipótesis. Es que sería verdaderamente... Bueno, bien. En todo caso, eso, vamos a hacer lo que proponemos a María. O sea, que ese tercer sábado, pues nos reunimos antes. Hablamos de la cuestión. Todas las pegas que se puedan presentar, se presentan. Yo ya os dije que esto es tarea para gente joven y llena de entusiasmo. José María y Raúl, pueden ser. Hay que escoger. Bien. Bueno, entonces, pasamos al trabajo. Vosotros, por favor, presentad todas las opciones posibles. No, no, yo no quería ese tipo de trabajo, sino otro, lo que vosotros veáis. Pero es que me parece que, tal como vamos a hacerlo, aunque este primer capítulo tiene un poco intriga, porque solo al final del capítulo, no os lo he pasado, como de costumbre, lo paso luego a medida que vayamos viéndolo, al final es cuando se ve que el apoyo en los textos de Husserl es mucho más fuerte de lo que puede parecer de entrada. Pero es una manera de ponernos en la situación de lo que realmente es la fenomenología, de la que tanto se habla, no decir, tampoco se conoce, no, pero bueno, no sé, hay cosas que se saben demasiado, pero es muy socrático, y entonces ya llega un momento en que, bueno, todas las vacas son pardas, todos los gatos son negros, y estas cosas que cada país selecciona, su metáfora preferida. De manera que, vamos a ponernos a ello, yo iré despacio y a todas las explicaciones necesarias, me voy a basar mucho más en los textos centrales, básicos, de Ideas 1, donde se hace una presentación solemne, ¿verdad? Bueno, ya sabéis, la revista que funda Husserl, un poco como queremos hablarlo esto nuestro, de otro modo, ¿no?, para que se puedan publicar desde libros a lo que sea, pero que en el caso de Husserl no se buscó ningún título ni latino, ni griego, ni nada, sino que se puso el título más aburrido posible. Anuario de filosofía, investigación, fenomenología, que es un título completamente horrendo, que no creo que, en fin, nosotros tendremos un poco más de inspiración artística en nuestro momento, sino, en fin, ya lo es de filosofía, un filosofía se forse, bueno, fenomenología se forse, no es un título de recibo, me parece. Bueno, entonces, este primer capítulo lo titulo en general la fenomenología pura. Veréis por qué prefiero hablar de eso que, y esto es muy de Pablo también, no fenomenología trascendental, sino fenomenología pura, y con eso incluir, pues, muchos, muchos temas en ello. El primer parágrafo, os anuncié su título, que es un poco demasiado expresivo, porque esto hay que irlo deletreando, la estimación de lo bello queda a salvo de la actitud que obnubila la verdad. Bueno, actitud, ahora vamos a analizarlo muy despacio, pero ya sabéis que, en principio, cuando se inicia uno en fenomenología, incluso en las propias investigaciones lógicas, hay el famoso problema de la reducción fenomenológica. La reducción, en las investigaciones no se habla de epogén y de abstención, sino sí de reducción. Bueno, por comentar más cosas, en vez de someterme a mi texto de entrada, sabéis que en las investigaciones ya hemos llegado suficientemente lejos, más si habéis leído todo ese texto del otro día, como para ver qué reducción, quería decir algo profundísimamente cartesiano, a lo que nos reducimos es a aquello de lo cual cabe, no ya sólo evidencia apodíctica, sino evidencia adecuada, más de apodíctica. Es decir, que aquello que estoy afirmando que existe, existe apodícticamente y existe tal y como afirmo que existe. Es decir, es fenómeno inmediato, plenamente garantizado. Visteis también, en la exposición del otro día, en otros textos, que este tema tan cartesiano realmente, hay las investigaciones, como no menciona nada de Scartes, el nombre de los míos es que es cartesianismo radical, ese tema cartesiano y también brentaniano, en realidad obedecía a un principio que poco a poco fuimos aclarando en el año pasado con cierto trabajo, y es, ¿qué significa evidencia? El hacerse vivencia la verdad. Pronegómenos, bueno, pero ¿qué es esto de hacerse vivencia la verdad? Uno tiene la versión como metafórica del asunto. Hombre, yo ahora mismo vivo la verdad de que aquí estamos en este punto 10 personas y en la pantalla no sé cuántos hay, 6, 7 más, vivo esa evidencia, vivo la verdad de que, no cuidado, no se trata de eso, se trata de que cuando yo exijo un máximo, en teoría del conocimiento, a mis vivencias, en realidad me pongo en una situación ontológica hipercartesiana donde se dice que el objeto sea parte de la vivencia misma. Entonces es cuando no hay duda de que ese objeto está absolutamente dado y está adecuadamente dado. Lo de adecuadamente es mucho más sospechoso, sobre todo para versonianos, porque claro, que un objeto pueda estar en todos sus lados, de todas las maneras, dado en la conciencia al más, eso supone que tiene una cierta estabilidad, estaticidad, es decir, que hay un límite, no demasiado, no un halo oscuro antes y después, sino que, bueno, aquí está, es la percepción de José María. Nada más. Hombre, es la percepción de José María, millones de cosas más. Pero es que la percepción de José María, respecto de la percepción de ella, es que es parte integrante. Es decir, la distancia no es ninguna. Se ha reducido a cero, porque la distancia es que está dentro de la propia vivencia. Ese es el ideal cognoscitivo de las investigaciones lógicas. Claro, eso pone las cosas en una dificultad terrible, porque la reducción en ese sentido es reducción a lo que está apodíctica y adecuadamente dado como la cosa misma realizada en el acto mismo de conocerla. Y eso es solamente de la propia conciencia. Pero además, como vimos, desprovista del yo empírico incluso. No yo veo a José María, sino aquí hay visión de José María que cuando reflexiono la atribuyo a mí, pero este ego, el ego, el yo empírico, queda fuera de la apodicticidad y de la adecuación. Luego, Husserl fue reconociendo en vez de la apodicticidad, no porque esto es una vivencia mía, se vea como se vea. Es decir, que tengo que reintroducir un modesto yo, como sea, ahí, porque no puedo. No me meto en el otro tema cartesiano y brentaniano de si ese yo es una sustancia, es un accidente, es no sé qué. Entonces, probablemente, pues, lío las cosas de una manera definitiva. Estoy haciendo solo, por así decir, teoría del conocimiento. De manera que incluso el yo empírico queda fuera de esto y, por tanto, lo reducido es solamente una parte abstracta. Bueno, es casi un trozo, pero en realidad no del todo un trozo del yo. solo eso, que es a su vez un pedazo, en un momento, en realidad, del mundo. Y esa es la tesis de fondo que estuvimos viendo también otra vez el otro día. Claro, luego decís, pero hombre, es que este hombre, y no quiero repetir todo lo del otro día, pero es que hay temas muy difíciles que los vemos deprisa, indudablemente, pero es que este hombre habla continuamente también de objetos ideales, de objetos atemporales, es decir, de objetos que no pueden caber en la conciencia como partes suyas. No solo del mundo, porque, claro, evidentemente estamos viendo el mundo. Otra cosa es que podamos ponerlo en cuestión, reducirlo de esta manera tan radical. Uno dice, bueno, yo lo que tengo son mis vivencias del mundo, más bien vivencias del mundo que atribuyo a mí. No tengo el mundo, tengo vivencias respecto del mundo. Pero, claro, es que lo ideal, si no se me da lo ideal, casi como se me da lo individual reducido en mi propia conciencia, ¿cómo puedo yo afirmar absolutamente en serio con toda la fuerza con que eso se hace? Por ejemplo, en los prolegómenos en la lógica pura, claro, el principio de contradicción, eso es una verdad eterna, intemporal, que se vive con total plenitud, para la cual incluso cuesta trabajo ver que pueda haber distancias. Puedo no decir, como decía Locke, esa súper ingenua crítica del conocimiento innato. Si fuera un conocimiento innato, el niño recién nacido nacería y diría principio de contradicción. Y además estaría todo el santo día pensando en el principio de contradicción, sin parar. El niño y el pobre adulto. Un disparate. No quiero disparatar con Locke porque hay que amar a todo el mundo. Yo siempre decía aquí a los alumnos del precepto de amar a los enemigos no ha incluido el profesor. Esto ya, ahora ya no tiene sentido decirlo, pero bueno, digamos a Locke, también a Locke, hay que amarlo, pues un tipo de cosas. Pero, claro, entonces lo ideal, cómo se realiza la conciencia, bueno, pues ese fue el tema que estuvimos viendo con todo detalle. Lo que pasa es que se realizan individuos de esas especies en la conciencia. Y uno en la comparación dice, hombre, estos individuos son tan enormemente iguales que tienen que pertenecer al mismo género o a la misma especie. Entonces, la especie no es que se me haga conciencia, sino sólo un individuo indiscernible del otro. Y en ese sentido, he hecho una abstracción y ahora digo, bueno, si he hecho una abstracción ya me he ido del terreno de lo radicalmente reducido, pero cómo no voy a hacer esa abstracción si tengo dos realidades individuales indiscernibles en el interior de mi conciencia, que son los individuos de los objetos ideales, de los sentidos correspondientes. Todo esto que el otro día dijimos explosivamente, bueno, en muchas tesis, no tantas como las de Lutero, pero si nos hubiéramos puesto a que habíamos llegado no sé a cuántas más. Pero que resulta tremendamente duro, porque claro, se trata de... Yo tengo aquí la reducción fenomenológica, la reducción radical. Entonces, claro, lo ideal, ni lo ideal ni lo espacial no caben en la conciencia. No van a ser jamás partes de la conciencia. Sobre lo espacial, siempre duda posible. Sobre la intersubjetividad mediada por la percepción de cuerpos ajenos, siempre duda posible. Es una duda inverosímil como yo, a no creer ni en la madre que me parió. Bueno, pues tampoco, me niego. Pero ya no lo había hecho. No creo ni en lo que me ha ocurrido hace cinco minutos. Y si eso, por Dios, nada. Si así, luego la ciencia ficción se aprovecha de eso y bueno, igual, a Brentaro ya habían insertado una cápsula de memoria y tal, y no tenía razón para hablar, pero Brentaro se pone así, Gusserl se pone así también. Entonces, el espacio, la alteridad no caben en la propia conciencia. Hay una duda posible, una posible alucinación en general. Lo ideal, en cambio, sí. Bueno, no lo ideal, sino los individuos de las especies ideales que son los significados. Y eso lo puedo extender quizá a los individuos de los objetos mismos con un cuidado terrible porque esos objetos no se pueden realizar en la conciencia, son espaciales, son otros, son no sé qué, sino son ciertas cualidades de ellos que sean contenidos primarios. Esto fue la sustancia de lo que dijimos el otro día. Es una sustancia muy difícil de asimilar, muy dura. O sea, realmente, sí, el libro es durísimo porque tampoco te cuenta desde el principio claramente qué es lo que está diciendo. No te dice, vamos a ver, cuando yo he empleado esta expresión, la evidencia es la vivencia de la verdad, lo he empleado en un sentido que no tiene nada de metafórico, que es que es de un literal que no puede ser más. y por eso les digo a ustedes una y otra vez que esto es muy comprensible y genial, estás en el capítulo octavo de los proleómenos, bueno, que la evidencia no es un sentimiento. Es que cuando yo vivo que dos más dos es cuatro me pongo tan alegre y si intento pensar que dos más tres es cuatro, pues es que no hay manera, me deprimo, yo qué sé qué, es que es como si Husserl ahí se pone bastante en fin, en blocuaz, esto no es como quien oye campanas, yo me represento no sé qué cosa, si suena un campanazo no me lo creo, no me lo creo porque suena el campanazo, no señor, la evidencia está descrita en términos ontológicos, esa fue una tesis que podíamos hacer la puesta como 35, 36 del otro día y la más seguida, es que cuando yo describo una evidencia total, lo que estoy describiendo es el objeto dentro de la percepción y de ese objeto y por tanto no hay nada de sentimentalismo aquí, es decir, estoy haciendo un análisis mereológico de una percepción adecuada, digo, dentro de esta percepción adecuada lo que tengo no es ahora un contenido primario respecto de un objeto ideal porque eso no es posible, lo que tengo es un individuo de ese sentido de lo cual no me puedo dar cuenta en la primera vivencia sino en la segunda en la tercera cuando empiece la comparación unas con otras claro, si empiezo la comparación empieza a funcionar y esto ponen un examen en latín que fracasábamos todos en latín lo sabíamos oficialmente pero nadie sabía realmente tanto latín y siempre recuerdo las reglas para la corrección de la purificación del entendimiento bueno la regula de Descartes se dice rápidamente cuando interviene la memoria cuidado claro, la abstracción tiene que intervenir la memoria me tengo que acordar de que hace un momento he vivido indisterniblemente lo mismo que ahora no idénticamente lo mismo eso no puedo lo idéntico no se puede realizar en una conciencia pero sí lo muy semejante la identidad ya es especie ya es idealidad ya es este es un momento ver que le ya no purve ver que le ya había dicho mismo es una palabra que no significa lo que parece no hay mismo bueno pues esto igual la identidad no se puede realizar o sea la identidad no se puede realizar en la conciencia pero si hay síntesis de identidad en la perdón si si hay síntesis de identidad eso es hay síntesis donde yo al comparar veo claro es que son no que sean idénticos sino que en la síntesis veo que se solapan perfectamente porque lo no esencial a ellos es distinto pero ellos mismos es que son indisterniblemente iguales pero no son idénticos son iguales esto es absolutamente decisivo para el octavo de la segunda investigación donde se dice no no cuidado lo específico y lo individual nunca coinciden bueno entonces esa es la circunstancia que hace claro temible la teoría de la abstracción porque ahí necesito utilizar la memoria y aún así necesito que fue la crítica que hay en esos textos míos de la lecta gusarriana haber identificado de alguna manera ya el primero la primera vivencia porque si no como voy a identificar la segunda como semejante a la primera o sea es que no puedo o sea no hay manera es como cuando la primera vivencia es acción y a partir de ahí te duce la verdad es decir si tienes un objeto ideal primero totalmente sentido y de que no te cabe ninguna duda posible no hay nada de lo que es fundamental no hay nada a partir de lo que es fundamental entonces en el fondo uno se está dándole continuidad a su principio no hay abstracción sino que hay una donación inmediata que no necesita ningún periodo para otras cosas habrá abstracción habrá que llenar pizarras y deducir pero no para los primeros principios etcétera etcétera que percibir y sentido a eso correspondía el lío fenomenal de todas esas las formaciones categoriales y las formas categoriales que estaban en las otras tesis ¿no? que forman una maraña de cosas tremenda porque en el fondo hay siempre que decir que son esas formas las que aportan las bases de lo ideal en la conciencia solo ellas no los contenidos primarios que no pero sí las formas y eso puedes mostrarlo un poquito cuando se trata por ejemplo de conjuntores lógicos a lo mejor un poquito pero ahí se ha terminado la posibilidad de hacer eso ese es el tema en el que no nos hemos metido y que como ya os dije llevamos 40 años leyendo las investigaciones lógicas y nunca hemos oído ese fragmento de manera que si que nos queda evidentemente una tarea pendiente vamos es como una piedra de molino atada al cuello y daba que lees ese texto que justos no fue capaz de reformar es decir simplemente lo intentó de mil maneras lo publicó tal cual 21 años después y entonces ya había publicado Ideas 1 donde no hay nada de todo eso y nada una diferente versión de la teoría de la razón en Ideas 1 porque aquello no había manera de corregirlo es el capítulo 7 de la sexta sí sobre todo pero vamos sí la segunda gran sección de la sexta la tercera pero ahora la segunda esencialmente entonces sí escribió montones de cosas intentando corregir eso y los feroces editores pues las publican también para que que haga una tesis muera porque tendrá que leer también todo eso donde en realidad no es una lucha disparatada que yo he representado muchas veces diciéndoos que si se cuenta pero en versiones menos oficiales porque parecen muy reales de amigos y tal que claro José iba corrigiendo pruebas de la sexta investigación en el tranvía a las 12 de la noche porque no quería publicar aquello porque no veía la manera de que aquello funcionara pero si no lo publicaba moría de hambre y sus amigos renunciaban a él lo despreciaban y encima de que te hemos conseguido esto entonces el hombre iba corrigiendo pues el editor se encontraba con que había corrigido demasiado cada día el editor quería también matarlo bueno al final se consiguió que pese a los colegas amigos editores y tal aquello saliera pero pero el libro pues tiene esa dificultad bueno dejo eso entonces aparte vale lo que se quería decir lo vimos el otro día entonces muchísimas veces tiene que darse un rodeo por lo llamado no hemático para poder reconocer hasta lo no ético el libro no hemático no está fuera radicalmente no puedes esfluirlo es que si no no sé si te he visto espera que te vea durante tres minutos sí está completamente disparatado esto de que también los objetos mismos son como idealidades claro porque evidentemente si fueras como proteo a cada momento cambias de forma de figura ahí no es como el pedazo de cera cartesiano no sé si es cera ni si es nada o sea un algo completamente indeterminado que cada vez que lo veo ya ha cambiado de forma de color de tamaño lo golpeo y suena distinto etcétera sensibilidad eso aquí se olvida a Husserl como se olvida a Brentano que Descartes es todo esto que hemos dicho de él pero además era racionalista intelectualista y ese la joda a Husserl y a Brentano les cuesta un trabajo ínfrobo no es no están en eso no están ¿no? bueno en fin eso como preámbulo a decir bueno ya que hay que dar ese paso a través de lo neumático y tal y cual que era lo que el otro día quedaba muy claro veamos entonces pero ¿qué es la fenomenología pura? ¿por qué? eso no muere en la cuna dado que las investigaciones no correspondían al programa completo de una investigación sobre cómo se vive la verdad al haberse puesto en dificultades prácticamente insuperables para hacer el recorrido completo ¿no? y entonces sí uno se podría preguntar ¿qué tan fácil es tomar distancia de lo empírico si lo empírico mismo podría ser la vivencia de sí en tanto campo? ¿tiene sentido esta persona? claro es que ahí en tanto campo ese término es muy dudoso porque el otro día nos referíamos a que ya el campo visual tiene dos dimensiones quitarle las dos dimensiones es un imposible por eso había hecho Berkeley lo que hizo es por asociación de campos de sensibilidad que no son en realidad campos aún por lo que se consigue un campo sensible si no hay esa asociación no hay dos dimensiones no hay percepción visual no hay es el esfuerzo mayor que se ha hecho en ese sentido y Berkeley y Berkeleyanos del siglo XIX lo que incluía era que siempre en todos los sentidos este Helphons al que reconozco no haber leído directamente decían en toda sensación hay un componente espacial pero claro eso ya no es Berkeleyano eso es completamente diferente lo que hacemos es en todo caso combinar espacios uno es del tacto otro es de la vista otro es pero no cabe una sensación por eso la llamamos externas que no comporte un factor espacial ya de suyo ¿quién decía eso? Helmholtz Helmholtz eso lo describe muy bien el primer libro de la psicología de Brentano porque Brentano si lo había leído muy despacio ahora ya tenemos esa traducción entonces pues la hizo Sergio entonces tenemos todo el primer libro con todas las teorías psicológicas del siglo XIX menos como os he dicho tantas veces Mendevegan nada menos que era el más importante pero se lo saltó no siempre cuando hace el estado de la cuestión pues corre el riesgo de que a usted lo más importante se le va se le obnubila pero ¿qué no iba a pensar en un alcalde de una población donde hoy todavía no tiene ni siquiera una estatua Mendevegan o sea es un poco lamentable pero no bueno entonces ¿por qué ya nos ponemos todos en el texto este inicial ¿por qué la fenomenología no murió de un atracón de cartesianismo empirista malentendido? o sea y aquello pues no en fin nos hemos equivocado tenemos que no se hizo exactamente no se hizo ¿por qué? muy probablemente por las cosas que acabamos de decir porque es demasiado evidente que lo ideal no se te da de la manera en que están descritas en que está subescrito las investigaciones lógicas al menos lo ideal no durante muchísimo tiempo estuvo esperando la alteridad es decir los temas éticos eso era lamentabilísimo pero estuvo allí esperando 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 a que se entrara en esos temas nada menos que en la derechura absoluta de Levinas y tal que eso Husserl nunca llegó a tal cosa aunque el testimonio de alguien que ha registrado eso en los archivos hay un momento en que Husserl llega a pensar también en algo parecido pero en los años 30 o finales de los 20 o cuando sea que quiera pero no en principio bueno entonces yo empiezo de esta manera mucho más digamos Husserliana en el texto para mostrar que claro bajo esa idea había que cambiar muchísimas cosas en las investigaciones y que si empiezo por ideas y me olvido de investigaciones casi voy a entender mejor las investigaciones luego porque ideas es muy compacto mucho más sistemático en su presentación entonces me obliga a pensar las cosas diciendo hombre la ingenuidad era partir de aquí de aquí de aquí una ingenuidad que siempre recuerdo era una ingenuidad de un tipo genial de más de 40 años o sea que uno meta la pata en su crisis doctoral de manera irreversible no debe volvernos a nadie locos porque si Husserl cometió un error así tenía 40 años bueno en fin estamos perdonados de entrada bueno la idea de la filosofía auténtica y me voy a basar mucho en citas de Asuno no menciono exactamente esto ahora tengo el texto pero bueno no hace falta la idea de la filosofía auténtica es realizar el conocimiento absoluto reconozco rápidamente la expresión suena tremebunda en oídos como los nuestros estragados por ciertas formas de la hermenéutica y el pensamiento llamado abusivamente crítico en un libro entero de Adorno metiéndose con Husserl por esto en fin cosas de ese orden no digamos Gadamer no digamos la insistencia en que bueno que es esto la realización del conocimiento absoluto pero eso lo ha mantenido Husserl tenazmente desde el principio hasta el fin de su obra que es lo que para muchos a muchos nos ha atraído radicalmente de Husserl y otros pues evidentemente es como entrar en Husserl justo para no entrar nunca porque esta idea les desorganiza les parece absolutamente disparatada no esta idea se mantiene por ejemplo en Jaspers para luego mostrar que de ninguna manera se puede realizar como uno piensa que debería realizarse que no y el conocimiento absoluto no tiene nada que ver con la objetividad absoluta etcétera etcétera pero bueno pero Jaspers reconoce lo mismo que es la filosofía pues la idea de la transparencia total del ser y ahora veremos si entonces no es un enorme fracaso pero esa idea no se puede anunciar a ella de principio a fin desde el comienzo hasta el final de la historia de la historia bueno Husserl lo llamaba así la realización del conocimiento absoluto la digo la expresión suena tremegunda pero como idea o sea como polo atractivo último incluso filósofos tan alejados de todo exceso de objetivismo y que incluso renuncian a llamar ciencia ciencia rigurosa a la filosofía primera la han seguido reconociendo como sencillamente un elemento imprescindible de la existencia humana factor platónico clavado en el centro del problema nos puede gustar no nos puede gustar nos puede horrorizar nos puede dejar paralizados como ante la esfinge nos puede matar del susto en fin mil veces lo que no puede ser es que no entendamos que sería conocer todo perfectamente como ideal posible si nos llegara a pasar nos moriríamos seguro bueno lo que quiera que sea pero que es eso la realización del conocimiento absoluto no quedarnos a medias cortos flacos bueno he metido el pie ahí pero no 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 sino que es muy difícil vivir de una manera consecuente sin algún conocimiento absoluto sin muchos conocimientos ¿qué filosofía no objetivistas han reconocido este pueblo? básicamente Jasper cuando escribí esto estaba pensando Jasper sobre que lo hayan dicho con la claridad con la que lo dice en la primera página de la filosofía Jasper creo que no es un reconocimiento total voy a decir que Husser metió la pata enormemente pero a la vez digo hombre la idea de esa es que es un ideal que está como clavado en el es la naturaleza misma de la razón definitiva la razón eso como una tarea posible que puede uno perseguir o no perseguir porque el investigador que busca el sistema integral formal que 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 explique la naturaleza la realidad de manera absoluta eso sería yo creo que eso en el caso de un de edel por ejemplo es muy claro otra cosa es que tengas a decir mira intentándolo veo que hay que renunciar a la cual pero es porque lo he intentado no porque me ha ido fuera es lo que va a la payasca no es que intentarlo es que nos que nos realiza como exacto exacto de carne y hueso es decir una manita de un amor de los que de los que mueven las entidades luego te puedes conseguir o quedar ahí está entonces precisamente porque eso lo aplico con toda mi alma a las zonas de la realidad a las que se puede aplicar reconozco que hay otras zonas lo reconozco apodícticamente a las que no lo puedo aplicar en cierto sentido hay asus si en cierto sentido si en cierto sentido si claro y si eso no hay un fracaso evidente pues oye queda abierto como una posibilidad esto es muy curioso porque el miércoles me han invitado a hablar en el Ateneo sobre Jaspers lo que pasa es que lo que he visto me ha hecho gracia porque es un círculo de gamitos y no sé qué y claro la conferencia va a ser espantosa porque si Jaspers odia algo es el mito con lo cual no sé como saldré vivo del círculo de mitógrafos de la Tereo que supongo que serán bastante mitógrafos y en fin bastante ardientes y tal explicarles que la trascendencia de Jaspers no tiene nada que ver ni siquiera con lo simbólico y tal o muy poco va a ser un poco extraño pero sí pues bien en el momento de presentar lo sustancial de su pensamiento abriendo el volumen primero del armario de filosofía e investigación fenomenológica Husser ofreció aquello que ante todo debe conocerse sobre lo que significa el movimiento fenomenológico en su origen y como intento radicalizado de acercarse paso a paso al ideal de la auténtica filosofía esta sustancia se denomina la fenomenología pura dice Husser y ha de ser la ciencia fundamental de la filosofía es además esto es pura paráfrasis de Husser para luego meternos a discutir esto es además un saber nuevo que es tremendo después de dos mil quinientos años de filosofía de una nueva esto es un saber nuevo porque sólo él puede pretender con derecho haberse apartado de un lugar que todos los demás saberes científicos o precientíficos auténticos o espurios comparten a saber el que él llama el pensamiento natural pensamiento natural invade y esto es el gran problema como lo invade todo reducirlo reducirlo no es ahora sólo una reducción cartesiana por violenta que sea sino que es algo mucho más grave porque habría que decir que la misma reducción de las investigaciones lógicas estaba anclada en el pensamiento natural y que en el pensamiento natural está todo el mundo anclado o sea que puede haber algún momento en que Kant Platón no sé quién un señor desconocido en el pico de un monte haya podido evadirse de eso pero que el tremendo problema y por eso es nuevo es que la fenomenología pura ciencia fundamental de la filosofía es un saber nuevo precisamente porque se aparta de un cierto lugar que yo muchas veces he dicho esto parece una cosa prácticamente como luterana el pensamiento natural es el error pues si es natural caramba en fin hemos nacido bajo el pecado de la inteligencia que es esto exactamente para el tema que la presenta como herramienta epistemológica como técnica o sea más porque es ciencia fundamental no toda la filosofía sino ciencia fundamental ¿eh? ¿el principio? sí ¿el principio? eso intento ahora aclararlo poco a poco para luego pero es como una herramienta se nos está dando la herramienta sí el método no solo el método también da principios ontológicos da principios también en este caso ya no van a ser tan exactamente ontológicos porque los hemos ido a otro lugar es decir la ontología está dentro del pensamiento natural en principio y cuando hablo de ontología general o ontología formal debería decir no, cuidado eso entra dentro del pensamiento natural o sea yo podré decir no, no el principio de compradicción no queda afectado por nada bueno, cuidado porque puede ser que yo lo haya pensado desde el principio en horizontes que lo naturalizan por ejemplo los de las investigaciones lógicas si el principio no se realiza con ciencias humanas de tal o de cual manera pues a ver esa sería esa sería la idea básica pero lo de la novedad es muy fuerte porque se dice hay una expresión en la crisis de las ciencias europeas que quizá recordaréis que la fenomenología es como el desideratum al que se ha referido toda la historia de la filosofía nada menos aquello no realizado nunca del todo que se ha buscado incesantemente y como sabéis yo de ninguna manera bueno, no lo sabéis pero yo no creo en absoluto que la famosa frasecita de un anejo de la crisis que dice el sueño ha dejado de soñarse no se regiré en absoluto a que la filosofía sea un fracaso completo no en el sentido de Jasper sino un fracaso no señor lo que se deja de soñar es más bien es más bien que es que en mi cátedra he puesto a Heidegger con lo cual el futuro de esto vamos está garantizado es que he puesto a mi antípoda que bruto soy claro lo has puesto a ver deme usted tres nombres Heidegger 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 oye la lección de inauguración la hemos hecho bueno la gente es 30 está fuera de ti perdón la gente es 30 la gente no lo sabe estaría entonces fuera del espacio y el tiempo vamos a verlo porque si es fenomenología su relación con lo subjetivo precisamente para transformar lo subjetivo en algo no natural es muy fuerte porque si están en el espacio el tiempo el problema del científico es que no se puede comunicar yo aquí en una verdad pero cuando la comunica cambia el marco espacio y el temporal no para lo que tú dices es para lo que Husserl se refiere a que la fenomenología es ciencia de esencias no de hechos sino de esencias y las esencias y la esencia está fuera después de lo que pasa es que se trata de esencias que están realizadas no realizadas no si por realización entiendo naturalización están instanciadas exactamente instanciadas eso es un buen término y por tanto la fenomenología pura no es que no tenga un lado subjetivo pero habla de esencias no habla de hechos por tanto no es esto se escribió mucho sobre ello porque Dillta y Heidegger mismo siempre me refiero a que hay un libro muy importante que no se tradujo nunca que es el de Georg Misch de 1930 sobre la posibilidad de que la filosofía sea más bien una especie de autobiografía pero luego lo repitió en su misión de otra manera pero que hay un factor que está exigiendo lo autobiográfico sin por eso pasarse bueno muchas veces me habréis oído decir que si yo quiero una fenomenología narrativa posterior y tal tengo que tener mucho cuidado con que no sea contar una historia por ejemplo la mía no, claro evidentemente no se trata de eso Misch M-I-S-C-H Georg Misch escribió sobre eso un libro muy interesante el título exacto en este momento no sé si es fenomenologías autobiográfico creo que no bueno buscaría cuál es hay solo un gran libro central de Misch de hecho no sé incluso si murió en la segunda guerra mundial y habría que buscar ahora y es eso él viene de la escuela de Dintay ha leído a Heidegger y es a la vez un fenomenólogo y bueno esto que hay un gravísimo problema con lo autobiográfico un problema muy serio bueno ciencia fundamental de la octanada en cuarto lugar el nombre luego os paso lo que leamos os lo paso así las ratas y tal se van habitando pero en cuarto lugar el nombre de este nuevo saber radical ya dice que en él se trata de fenómenos pero de ellos se ocupan muchas otras actividades cognoscitivas hay un grupo particular de fenómenos que sean los objetos para la fenomenología más bien sucede que esta nueva ciencia se refiere también ella a todos los fenómenos que otras tematizan y que lo hace según todos los sentidos posibles de la palabra fenómeno pero entonces es que lo que separa a la fenomenología es justamente repitámoslo su peculiar actitud o posición estelung es posición entonces bueno actitud pero en estelung es como estoy plantado estelung name tomar postura tomar posición de cualquier fenómeno pero absteniéndonos de la actitud natural eso es lo que Husser está aquí presentando y luego veréis que para 26-27 hay una sorpresa que me permite a mí decir lo que ahora voy a decir no sé si esta tarde no dará tiempo creo que creo que sí son las 7 y media o sea falta una hora de tranquilo seminario cuando se la adopta esta peculiar actitud de oposición con la que yo puedo confrontar esto es muy de Pablo todos los fenómenos para que la verdadera variación no la puede meter en la fenomenología la psiquiatría por ejemplo o la psicopatología sino más bien la introducirá la fenomenología en la psicopatología por supuesto la psicopatología habrá hablado de montones de fenómenos aunque sean naturalmente o sea malamente digamos poniendo de relieve características de ellos que interesarán muchísimo al filósofo pero el filósofo no tiene que volverse un psicopatólogo sino que al contrario la actitud propia del filósofo introducirá temas nuevos exigencias nuevas etcétera en la propia psicopatología no al revés por mucho que la influencia sea evidente como hombre si has leído a Piaget a no sé quién a tal pues claro que se aprende de psicología genética en principio sí yo estoy presentando lo que Husser sostiene en el prólogo de Ideas y por tanto la ontología nunca podría ser una ciencia los fenómenos de los que se ocupa la ontología tendrían también un tratamiento claro para no ser vistos en un horizonte que es el problema en un horizonte ¿la ontología no sería la filosofía primero? no por eso es contrario a lo que decíamos el otro día aquí la fenomenología ya toma un papel radicalmente primitivo y no puedes decir es la ontología quien dirige que era la primera tesis del otro día eso ya no lo puedes decir aquí el otro día sí porque no había ese problema la actitud natural no era un problema el mundo es donde todo esto cabe ¿no? el mundo es su creador pero ahora ya eso es justamente lo que hay que remover pero aquí entonces había una dificultad que es la actitud natural de sentido común no es la actitud del filósofo que hace el curso es decir que la actitud natural ingenua es eso es lo que tenemos que analizar con mucho cuidado porque de entrada habría que decir el hombre de la calle no está en mejor posición que el filósofo o seguramente el hombre de la calle está tan influido por otras filosofías el problema de la realidad que todos los que plantean el problema de la realidad dicen que el hombre de la calle no tiene ningún problema de la realidad porque el mundo asume la realidad cotidianamente ingenuamente y que eso es un problema filosófico filosofía primer vamos a decir así entonces empiezas a hacer ontología y a crear la realidad pero ese que está haciendo ontología y generando la realidad tampoco está haciendo filosofía primera en el sentido de Husserl pero está negando la actitud natural del hombre de la calle está negando una actitud natural en el sentido de hombre de la calle es otra actitud natural exactamente ¿cómo se distinguen esos dos conceptos? sobre esto Husserl ha escrito una barbaridad y le ha parecido un problema enorme entonces voy a hacer aquí un resumen fuerte de lo que creo que es lo más esencial pero realmente esto han vuelto a aparecer últimamente tomos enteros sobre la reducción fenomenológica 400 páginas descritos en taquigrafía de los años 30 o sea, seguía de los años 30 preocupadísimo por esto de entrada habría que decir que bueno, vamos a verlo yo quiero irlo fundamentando despacio que con actitud natural más bien nos referimos a un tipo de tesis que siempre es ya filosófica de orden fundamentalmente teórico intelectual si quieres es ontológico porque también hacemos bastantes otras tesis va a ser mi posición que en realidad son decisivas pero no están afectadas por la actitud natural sino que al contrario nos permiten poder salir de la actitud natural que la actitud natural no es ni tan natural ni tan infinitamente amplia como la describe Husserl no habría manera de salir de ella si fuera absolutamente natural y absolutamente universal luego la cosa tiene que ser tiene que tener un cuidado enorme este asunto porque para que yo pueda ver que esa actitud es superable tiene que haber ya ahora elementos que me permitan esa superación si no a ver esto sería un salto completamente imposible como se había dicho al principio de la filosofía si recibes un oráculo de Delfort te vuelves filósofo y si no pues no evidentemente no se está en ese caso claro esta señora tiene una revelación no 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 pero vamos contándolo que dice José María es que hay cosas que nos modelan que no son susceptibles de una reducción fenomenológica es lo que se le escapa es decir hay cosas pues esas que nos penetran que nos las pasan y que directamente nos nos dan esa instrucción de estar ahí en la verdad en algo que sabes que es autenticción pero y si no sé pero esa crítica fenomenológica no sé si se puede hacer cargo de eso no y si esas cosas que es lo que luego voy a defender y por eso voy a vender aquí mucho claro estamos en un amuno y muchas otras cuestiones claro por ejemplo tú empiezas a leer un amuno he escrito muchísimo sobre él también pero afortunadamente no voy a molestar yo hago ocho seminarios para los ocho libros y decir este verano no 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 yo eso pues lo dejo pero te empiezas a leer o no y dice vamos a ver lo pensado es lo sentido y eso es una verdad como un templo ¿qué quiere decir eso? y si resulta lo he puesto aquí al principio lo bello escapa de tal y si resulta que hay zonas no teoréticas sino de índole práctica y por eso voy a decir claro Scheller hace una cosa que es que va completamente de acuerdo con el ideal de la fenomenología pura no se sale no es un realista contrario a Husserl que va es el mismo programa incluso si ellos discutirlo pero vamos a ver es que no es eso ¿qué cosas pueden quedar fuera? a lo mejor un cierto tipo de alteridad intersubjetiva que no se puede de ninguna manera suprimir y que tú puedes bueno puedo dudar hasta de mi madre decía San Agustín yo sé que he nacido por el testimonio de una esclava porque mi madre tampoco o sea es el ama que me alimentó la que me dice que yo he nacido y ese testimonio ante un juez no vale nada bueno pues si no me lo creo no sé ni que he nacido porque no me acuerdo de haber nacido eso es San Agustín uno de sus momentos brillantísimo sobre los limites de la variación idéntica claro como decía que entonces quedaba fuera y creo que fue un sábado de mañana es posible porque si el año pasado compartió y estas historias se discutió de esto claro de siquiera fuera de la filosofía 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 claro por eso yo voy a hablar de fenomenología pura no de filosofía trascendental de otras cosas yo creo que no debería haberlo metido Husserl en su asunto y luego de que básicamente las cosas a las que se acaba de referir Raúl o a las que muchos nos referimos no son de índole teórica no son ontológicas decir que son estimativas a mí me parece eso pobre y a mí me gusta mucho en cambio un término que es muy de una en una a quien yo meto aquí en la historia de la filosofía de OCI de COD ya lo dije el lunes pasado que es en singular el sentimiento no los sentimientos hay otra cosa diferente que quizá forma parte del fondo del alma tal y sobre esto bueno versos maravillosos todo lo que queráis también evidentemente que de esas cosas no se puede hacer o sea que esas cosas están antes están en una actitud que no es la actitud natural pero que yo puedo sacar de ahí tesis de tipo teórico que si caigan en lo que aquí llama acusar la actitud natural y que entonces reviertan la cuestión yo diga claro yo baso toda mi vida en la apreciación de cierto digamos fin último pero resulta que rápidamente lo interpreto como bueno pues un dato de la naturaleza humana que a lo mejor el siglo que viene ha cambiado pero es que casi de fin último es ese ni qué narices es o sea más bien entonces acepte usted diría un amuno que usted es una sombra que veremos a ver si llega a la realidad o no que está como sombra a ver si consigue dar el paso y ser real o no y a lo mejor tiene usted que reconocer que la condición humana es más bien un brátil y como dice un célebre verso es luz vel el que dice yo soy de veras quieras tú o no Dios otra cosa de tremenda que eso no lo que el ser humano el pobre en fin está ahí haciendo lo que puede a ver si es sombra no es sombra estas que son cosas centrales en una mundo son una importancia enorme no se duda del sentir sino se duda de las tesis teóricas a las que eso da lugar por eso a veces uno dice es el título que he puesto en uno de mis ensayos medita es decir sueña estamos bueno pues sí y decir que eso es irracionalismo yo reto a duelo a pistola a quien diga que no soy uno es irracionalista luchemos o sea ante eso no porque claro no es irracionalismo es otra cosa muy diferente irracionalismo quizás es negarse a todo esto es decir no se nos da igual sentir no tiene ninguna importancia no tiene ninguna importancia pues a ver a ver entonces que clase de humanidad o de bueno eso es un poco el planteo que una solamente intervenir en puesta de discusión para ver la diferencia entre la cultura natural y la fenomenológica o fenomenología y yo creo que podemos fijarnos en gente de la fenomenología o la actitud fenomenológica es centrarnos en el fenómeno en cuanto que fenomeno y nada más que fenomeno es decir en el aparecer cuanto permanecer es lo que conlleva una vivencia cada vivencia no se remite a esto que la ha producido en el mundo o en nuestro mundo o en no sé qué nos limitamos a eso que estamos viviendo y a partir de ahí lo que descubramos es su y su esencia y esa es creo yo de hecho el avance de Rechir sobre Husser quiere ir más al fenómeno como fenómeno que de lo que fue Husser porque pone entre paréntesis incluso al objeto de la intencionalidad y se queda con la intencionalidad sola que sería ese vídeo bueno es que vamos a ver que es algo de eso porque claro la integración esto que yo he dicho ya el otro día esto es mundo-vida o es es que eso es esencial no es un tema secundario yo ahora claro yo no quiero meterme con nadie ya sabéis que como luego me dicen usted denigra viviendo o sea es lo que han dicho en algún caso pero déjenoslo denigrar pero es verdad que hay un giro en Husser dos Hussers no sé qué el realismo fenomenológico se opone pues a mí me parece que eso es más bien es una conserga que no es verdad que sencillamente no es verdad que ese intento es el intento continuo que de lo que se trata es de ir descubriendo capas de fenómenos capas bueno esto la profundidad del ser humano en definitiva y que a lo mejor haya que poder decir pero si es que hay una profundidad a la que no se llega a la que no se puede llegar y eso que no es eso realmente un fenómeno más fenómeno quizá que ningún otro que está como respaldándonos todos no puedo decir bueno es que yo quiero realizar el conocimiento esto es muy jasper por otra parte vale pero esa realización a ver voy a sacar las últimas entrañas de mi alma y tal por eso las maravillosas metáforas de un amuno me gusta y que hay cuando se pone triste el légamo o sea barro lodo caray no me meto ahí en el légamo que clase de bicho sale y que gusanos fenomenales y tal pero otras veces no es légamo sino expresiones que yo no sabía que un amuno literalmente la sabía usar y que me gusta un yo más yo que yo por ejemplo cosas de estas desconcertantes o un tú más yo que yo yo que sé o sea es que donde está ese último fondo hay que mirarlo no hay que mirarlo hay que esperar que se abra hay que intentar abrirlo hay que y por qué el sueño y la muerte había homeros son hermanos ¿no? y qué tiene eso que ver por qué soñar puede ser cuando uno sueña no hay muerte aunque en las pesadillas a veces hasta casi te mueras ¿no? pero en el fondo ¿no? entonces ¿qué quiere decir todo eso? bueno hay material enorme ¿no? por eso estoy escribiendo ahora pues los migrantes bueno el jueves venís y os cuento otra no eso no de ninguna manera pero que es verdad que son temas de un atractivo enorme y que pensar ¿no? es que esto es filosofía nacionalista esto es no sé qué esto ¿no? no le buntur esas cosas que ya decían mucho esto a la gente de esta época matemática sunt non le buntur filosófica sunt non le buntur y así sucesivamente ¿no? la lírica sunt no solo non le buntur sino que mejor más bien se lo pira al fuego porque pero ¿qué dices? o sea ¿qué dices? ¿qué estás diciendo? ¿que hay una cantidad de arte espuria que mete miedo? sí sí hay que reconocerlo poner una mierda dentro de un vaso y tal vale bien o sea pero no puedo decir exactamente que eso sea lo mismo que la divina comedia son cosas un poquito diferentes o sea ah no es que el arte renunció a la belleza bueno vamos a irnos entendiendo a ver cómo bueno eso es toda una historia complejísima y puede haber efectivamente feismos brutales no sé Bacon o tal que sean enormemente reveladores que signifiquen más sobre el mundo que no sé Sorolla por poner un caso que es un típico pintor magnífico que no les gusta ni a Ortega ni a una mujer es maravilloso pero pero eso me hago una foto de verdad pues lo digo usted barbaridad más que un plazo pues en color hombre no diga eso Sorolla y tal pues nada no lo admiten bueno en fin bueno entonces no un grupo particular de fenómenos aunque luego puede pasar esto que decimos sino cualquier fenómeno en una determinada actitud que a lo mejor luego vemos que es bueno hay ciertos fenómenos que tal como son si se los toma tal como son no hay manera de naturalizarlos hay que hacer un esfuerzo violentísimo de falsificación de disimulo de encubrimiento porque no se presentan así y tampoco a lo mejor hay que bueno y en qué horizonte no, no digo en qué horizonte es que tú la puedes decir cuanto menos horizonte haya quizá mejor porque tampoco sabemos muy bien la extensión de ese horizonte a donde nos lleva que el ser humano quiere el horizonte desde el principio ya pero es que justamente la gracia del asunto está en contener eso ese contener eso puede ser que sea en vez de una epoge una abstención o no sé qué a lo mejor se llama congoja eso es bastante probable y que uno tenga que reconocer que hombre que la congoja pues es una situación muy difícil de vivir muy bueno depende pero ahora veremos también sobre eso hay una cantidad de cosas que se pueden decir enorme porque igual te quitan la congoja y te matan directamente o sea a ver si en congoja cómo se puede vivir bueno voy a llamarla inquietud del corazón me da lo mismo vamos inquietud pero inquietud inquietud es decir que aquí no hay descanso probablemente recordaréis maravillosos poemas desde luego es que cada vez creo más que una mundo hace de un filósofo mucho más importante de lo que pensamos a mi buitre Dios es el buitre que me está enamorando por ejemplo pero claro en el momento en que ella me vaya a matar del todo yo miraré a sus ojos y diré te vas a quedar sin mí tío qué mal lo vas a pasar te acecha un mañana sin mí es un poema absolutamente extraordinario y si eso fuera mucho más importante que otras cosas aunque claro luego viene el consuelo del dolor que se vive en común de la gente inocente con la que te puedas hermanar o estas cosas increíbles ya del Cristo de Velázquez o tal claro es un argumento ese muy de Santo Tomás o Cristo estaba loco o era divino entonces ¿por qué creerlo? pues porque otro muy inocente aceptó entonces y un amuro esperar la esperanza bueno hay unas cosas absolutamente deslumbrantes deslumbrantes y que no están en la filosofía alemana casi nunca dan un poco en Kierkegaard los franceses son un poco alérgicos a estas cosas los franceses son terriblemente racionalistas en principio salvo sus escritores de estos violentos en Bulebec y tal y cual y son una extraña frialta racionalista pero ¿cómo? estos tíos no y en cambio aquí en España hemos tenido no solo eso hay bastante otra gente Gabriel Miró otra gente que son verdaderamente por grandes artistas pensadores extraordinarios pero vamos a un amuro cuando escribió un gran poema se lo mandaba a Azorín eso a mi me resulta de lo más tengo a Azorín en un pedestal y me pensé como si escribía un caído a ver ¿qué le parece a usted? supongo que Azorín se callaría como siempre Azorín hizo la famosa entrevista en la que no contestó a nada me pareció mudo y yo llevo me la robaron en París en el metro de París una tarjeta escrita por Azorín pero lo único que decía era un trinco de la tarjeta gracias por el bello discurso o sea quien se la había dirigido y un librero me la había regalado entonces en el metro de París me robaron la cartera me robaron la de la tarjeta Azorín que llevaba yo ahí como un tesoro bueno bien a ver Francisco parece que lo clave está en poder vivir ese fondo al menos en cierta sombra ¿no? sí pero es muy clave también algo de lo que ya ensinó antes Antonio debemos buscarlo debemos esperarlo tenemos que atender a que eso se se revele sin nuestra intervención porque si intervenimos muy violentamente sobre nosotros nos pueden ocurrir cosas bastante bastante mal una exploración de nosotros mismos enloquecida solitaria eso puede terminar muy mal primero en la falsedad y luego Dios sabe dónde qué clase de consención hay que tener mucho cuidado con eso perdona que sea muy tajante pero eso da miedo a mí siempre ya iba a decir ahora iba a denigrar a los jesuitas nada menos es un poco fuerte pero claro el método este de la análisis de conciencia me parece amoroso me parece un horror me parece un horror me están aquí analizando y me dicen actúe hombre exprese ser vivo al día no 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 soy alérgico a eso cada vez más porque no lo he sido cuando tenía que haberlo sido ahora soy alérgico a eso terrible en fin no lo relacionemos con desgracias y tal pero pueden pasar ser desgracias pueden pasar un aislamiento enloquecido en que ya no hay ni buitre al final ya no hay buitre ya no hay nada entonces podemos bueno bueno entonces peculiar actitud de oposición qué es eso cómo se hace eso el tema continuo vuelvo a recordar lo que dije en alguna ocasión algún sábado que ya es perseño voy a hacer fenomenología úselo aclárame un poco esto de la reducción y usted dice no 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 es demasiado difícil haga fenomenología hágalo hágalo pero no me pida que se lo explique mucho porque me voy a liar de mala manera eso es bueno cuando se la adopta esa peculiar este lung posición ¿no? el universo de los fenómenos resulta de alguna manera modificado y en esta forma es como la fenomenología lo afronta un fenómeno tomado en actitud natural no es un fenómeno para la fenomenología porque ella simplemente desaparece aún no comparece mientras el terreno lo ocupa la actitud natural Husserl reconoce a continuación que ha corregido el sentido que tenían sus investigaciones lógicas él presentó los fragmentos de fenomenología que allí se encuentran como la realización de la psicognosia o psicología descriptiva de Brentano enmendada adecuadamente simplemente al no estar él mismo interesado en edificar la ciencia psicológica sobre la base que acababa de purificar decidió llamar a esta fenomenología bueno las cosas que ya conocemos ahora en el anuario Husserl escribe que ha comprendido mejor en los 12 años transcurridos lo que de hecho hizo en esa fenomenología no era psicología descriptiva porque ésta transcurre en la actitud natural y la fenomenología la había dejado atrás aunque sin conciencia plena de ello lo cual para un filósofo es muy grave claro dar un paso importantísimo sin darse cuenta es lamentable autodenigración acabo de encontrar algo nuevo que todo el mundo buscaba pero no me doy cuenta realmente es una situación cómica bueno aquí el peor sí el peor que no denigra pero es una comicidad tremenda hacer eso pero bueno ya se presentaba allí fenomenología pura por más que ni el propio investigador hubiera adquirido conciencia plena de lo que estaba haciendo esto es lo que sostiene Husserl aquí irrumpió no tenía conciencia plena hice cosas que sólo se podían hacer ya siendo fenomenólogo pero en realidad no tanto esto lo dice también muy bien Ortega en alguna de las primeras en la cuando escribe sobre el concepto de sensación el primer texto en que en España se presenta la fenomenología es una tesis de un discípulo de Husserl que luego no ha sido un discípulo importante y Ortega dice muy bien que pero claro está leyendo la seguridad sur eso no lo dice bueno que las investigaciones lógicas al querer ser psicología descriptiva se habían cumplido o sea lo dice maravillosamente bien es verdad que está traduciendo a Husserl y eso no lo dice pero bueno lo reconoce y es muy brillante el modo en que lo reconoce bueno quinta afirmación esencial la fenomenología la fenomenología es ciencia ideal no ciencia de hechos paso un momento sobre esto rápido sexta tesis básica con lo que tiene que ver es con la conciencia Husserl pone esta palabra entre comillas para evocar que la conciencia se toma en la ciencia no fenomenológica sin haber cambiado de actitud se anuncia desde ahora mismo que la nueva actitud permite a vérselas no sólo con todas las especies de las vivencias sino incluso cuando éstas son actos con sus correlatos sabemos que es la novedad el fenómeno completo no es sólo la vivencia es el correlato de la vivencia que hay que tomarlo tal y como es correlato de la vivencia mayor o menor distancia mayor etcétera etcétera bueno esto evidentemente se trata de un libro de fenomenología inaugural el libro sí no el seminario pues entonces ahora tengo que explicarlo un poco más y a vosotros no os hace falta pero sea lo que quiera de la nueva actitud no cabe duda de que la psicología no estudia tales correlatos así que hay un error básico en el asunto claro que no es psicología descriptiva la fenomenología porque la psicología los correlatos no la vivencia sí los correlatos no le interesa no los estudia de modo que ellos entran en el dominio de la fenomenología precisamente con el cambio de actitud con el que ésta se inicia los correlatos un cambio de actitud que como acabamos de ver puede llevarse a efecto sin plena conciencia de lo que se está haciendo y de cuanto este acto comporta y no deja de ser sumamente admirable que se inaugure una nueva ciencia la básica entre todas las ciencias filosóficas y no filosóficas sin perfecta reflexión metódica como por las buenas o sea dejándose llevar por las cosas mismas esto lo dijo Michel Henry creo que luego lo dijo también sí pero no sé si ahora un poco más adelante lo dijo perfecto a ver cómo se accede a la vida en su pureza pues la vida ella te da el acceso no hay ningún método es ella misma el acceso a ella no tengo que sí claro la esencia de la manifestación tienes que escribir contra todo bicho viviente manera más o menos denigratoria pero contra todo bicho viviente Descartes Fichte Kant Heidegger Scheller sí pero es para afirmar algo que no puedes tú crear ni darte a ti mismo sino que estás metido en eso es decir que esto es sumamente importante aparece un poco ridículo caer sin darse cuenta pero eso quizá es porque precisamente vamos a decirlo un poco sudrianamente aunque hoy Diana todavía no haya llegado que llegará la fuerza de la realidad te ha metido en eso no es que tú bueno ¿por qué lado de estas de las cosas mismas hay que dejarse llevar para realizar este asombroso paso en lo nuevo y por fin radical? si he caído en esto y ahora digo he caído pero no me he dado ni cuenta entonces he sido llevado por las cosas mismas pero ¿cuáles? porque las estaba más bien mirando a todas en la actitud natural que se manifiesta en la actitud natural que induce de suyo a abandonarla pero si ese motivo o esos motivos ya se presentan antes de cambiar la actitud no permanecerán fuera y antes de la nueva para siempre y no será entonces verdad que algo natural da su fundamento a la mismísima fenomenología pura no puede ser natural pero en un sentido no luterano ni calvinista de un término natural pues porque si uno nace pues no nace ya en el error en el no ser no nacerá un poco unbrátilmente pero no vamos no hay que equivocarse para pasar atrás pero bueno la pregunta así ya veréis que queda mal planteada pero que es una manera de plantearla no habría algo natural que dé su fundamento a la mismísima fenomenología pura debe entenderse desde luego sigo parafraseando a Husserle porque es sumamente rico el prólogo de Ideas 1 que la actitud natural no afecta solo al pensamiento sino también a la experiencia la experiencia del mundo en la misma cuestión abierta es si a sí mismo la acción moral la actividad artística la afectividad al menos en alguna de sus partes de más valor están encerradas en la esfera natural eso es diferente el pensamiento y la experiencia eso sí actitud natural pero el pensamiento y la experiencia no agotan en absoluto la riqueza de la vida subjetiva si queréis de la conciencia con las comillas para no tomarla como la psicología sino con sus correlatos como fenómeno puro etcétera etcétera realmente en un caso lo que has dicho al principio de la necesidad de pasar a los noemáticos sí completamente es eso si no paso no puedo hacer esto entonces claro lo noemático tengo que desprenderlo de interpretaciones que reobren sobre la propia subjetividad y machaquen esto completamente por tanto el miedo a la ontología pasa a ser fundamental claro cuidado enorme porque no es corregir la matemática no es corregir nada de eso es mucho cuidado con pensar que hay decíamos una razón objetiva universal ya de entrada cuidado eso hay que tener un cuidado menos las preguntas que acabo de plantear sugieren desde luego la posibilidad de que las actividades del conocimiento queden infectadas de naturalismo incluso si las actividades del afecto y la voluntad se libran de ese lastre realmente si cambiar la actitud es una acción ya ella misma voluntaria y libre no queda otra alternativa que decidir en favor de cierta siquiera relativa no naturalidad en ese acto y en cuantas condiciones de posibilidad esenciales tenga séptima tesis dejar atrás la actitud natural y esto fijaos como conecto otra vez muchísimo con una me pongo a pensar me pongo a pensar bueno ahí ya incluso en verso produce unos insultos formidables presentar a un tipo que solo tiene ideas y tal y un monstruo es un un árbitro lo llama eunuco espiritual en fin unas cosas monstruosas no se queda así un gnomo no se queda más está pasando por las urbes y dicen la gente verdaderamente deforme son la gente que solo piensa ideas algunas comparaciones ya monstruosas completamente fuera de bueno era lo suyo se inclinaba con cualquier cosa y se ponía feroz y se armaba allí una cosa tremenda bien séptima tesis dejar atrás la actitud natural es romper barreras que son hábitos inveteradísimos y luego reconocer donde estaban estas barreras y donde su fuerza de hábitos naturales es pasar de nuevo términos de Husser a la plena libertad de pensamiento a un horizonte si se quiere decir así que ahora carece de límites esto tú lo has dicho ya varias veces en otros seminarios y está la plena libertad de pensamiento no me encierra aquí ninguna moda ninguna y además en cierto modo estoy sirviendo como en otros libros dice Husser no ha habido un enorme hundimiento de ciertas fes religiosas que han mantenido el mundo y tal la manera de reconstruir eso no es no es el irracionalismo es por fin la realización del programa de la filosofía programa platónico y pues por el nariz y agustiniano si queréis o sea perfectamente dentro del centro de lo que es la cultura occidental si la miramos sin las anteojeras de bueno claro ya se sabe la iglesia la inquisición bueno de acuerdo claro si la inquisición no te digo alguien a defender la inquisición no evidentemente no claro que no no se trata para nada de ninguna cosa de esas plena libertad de pensamiento octava tesis para la actitud natural como veis en el principio de estos libros son todo series de tesis esto es algo demasiado objetivador en el fondo pero octava tesis para la actitud natural lo que hay es el mundo que parece por cierto llenar de entrada con perfecta pasividad de sus partes entre ellas yo mismo el futuro fenómenólogo toda la realidad la omitudo realitatis para quien tiene experiencia natural y piensa sobre ella de manera natural es el mundo espacio-temporal novena tesis esto es puramente juse dada la vastedad juse hombre pensado y explicado pero bueno y quizá escrito con un poco más de orden que como él lo presenta dada la vastedad inconcreta del mundo como horizonte natural secretamente limitado pero vastísimo evidentemente secretamente limitado otra tesis tomada por Jaspers tal cual más bien será preciso ir practicando una serie de reducciones que terminarán por la abstención completa de la actitud natural como esfera como esfera por lo pronto y al menos de la no verdad la cosa es tan complicada que desde el punto de vista metodológico conviene proceder por reducciones porque creer que de un golpe ya lo ha resuelto es muy peligroso de un golpe no hay que ver con muchísimo cuidado donde estaban los límites como los has pasado como puedes etc. tales reducciones parciales supondrán de hecho una purificación de lo natural que lo convertirá Husser lo dice así en trascendental de los hechos del mundo hay que pasar a los hechos trascendentales dice él y de ellos a sus ideas o sea a una nueva purificación que esta vez ya solo significa elevarse de lo fáctico singular a lo ideal universal o sea reducción fenomenológica en reducciones reducción eidética que se puede hacer sin reducción fenomenológica pero entonces no tiene ninguna gracia tiene que hacerse después de la reducción fenomenológica no está supuesta por la reducción fenomenológica no es lo mismo la reducción fenomenológica que es otra y esto es fundamental pero es una cosa que se ha saltado sobre todo aquí en España que sé la cantidad de gente profesores míos que se saltaban estudiando la reducción fenomenológica es ya reducción eidética porque no se no no completamente no vamos incluso lo dice con una claridad absoluta vamos realizado todo esto no sólo se halla la existencia establecida en un nuevo mundo sino que puede ya elaborar una fenomenología pura vamos a decir de lo trascendental como decía Husserl que como dijimos es el fundamento de todo otro concebible saber filosófico en la pretensión de Husserl más bien confunde denominar al paso que lleva de los hechos no mundanos los hay claro reducidos fenomenológicamente pero siguen siendo hechos más bien confunde denominar al paso que lleva de los hechos no mundanos sino trascendentales hasta sus correspondientes esencias eide también reducción reducción eidética eso es más bien confundente porque reducción eidética subrayo que esta reducción ocurre tras las reducciones trascendentales según Husserl y también convierte en cuenta que Husserl reserva el término realidad para el mundo y sus contenidos hasta llegar al casi equívoco claramente el equívoco de llamar irreales a los fenómenos trascendentales porque no son reales humanales entonces los llamo irreales es un disparate o sea es inadmisible hay que ver cuantos miles de veces mejores escribir un amuno que no usa esto es lo irreal y siempre pues vaya por favor es un disparate pero bueno por lo demás es evidente que cabe pasar de un hecho del mundo a su especie de esencia o sea que cabe pasar de lo real sin sustricto a lo ideal que habría quizá que llamar ideal real para no confundirlo con lo ideal puro con lo ideal trascendental o puro claro que puedo pasar de los hechos mundanales a su esencia pero aquí se trata de pasar de los hechos reducidos fenomenológicamente a su esencia bueno sigo un poco más o mucho más tampoco porque no quiero agotaros y que no hay en la descripción natural dos capas una de vida y otra de falsedad la evolución se puede ver como depuración es algo así lo que pasa es que hay que ver a qué se llama vida como veis Husser pensamiento y experiencia eso cae muy fácilmente en la actitud natural en cambio fijaos tenemos un referente en este caso sí cantiano y el uso práctico de la razón por ejemplo está sometido al mismo tipo de problemas que el uso teórico no no voy a hablar literalmente yo lo hago un poco aquí pero es que el problema es otra vez el mismo he hecho toda la crítica de la razón pura eso significa que ya no puedo hablar de moral porque toda moral supone el conocimiento empírico de otros que a lo mejor no existen pues no señor resulta que sí que puedo hablar hombre que quizás eso no se cierra muy bien y que tiene que venir fichte a corregir cosas y luego sí pero claramente no puedo decir me he cargado la teoría de la acción porque he hecho una teoría del conocimiento maravillosa otra vez la teoría del conocimiento ella sola no es más que un plato indigesto y hay que tener mucho cuidado con él porque si la haces absolutamente sola en el fondo no podrías salir de la actitud natural necesitas tener motivos que no pertenezcan a ella yo diría si me atrevo no solo no a ella sino tampoco a la ontología porque si no no sales de ninguna manera bueno pero esto es lo que luego hay que ver porque entonces ahí va un poco incluida ya una posible crítica me repuntía Heidegger como gente que ya no hacen fenomenología plural ya es otra cosa incluso me repuntía me he salvado no metiendo a Mario en el día para luego cuando Heidegger habla del crano del bosque no está hablando más que de la parecer fenomenológico no está bien de otra cosa aunque lo valor me pone excel referencia para mí claro hay momentos en que sí hace cosas que están muy bien en ese sentido quizá en el principio del segundo Heidegger hay muchas cosas mejor pero otro es la explotación última que se hace y ya eso creo que no es fenomenología para nada pero bueno Husser habla en cambio de ser e incluso de ser individual lo acabo de hacer yo tácitamente para la esfera trascendental es una esfera de ser y con individuos con hechos individuales luego digo que es irreal para no confundir la que es la real pero lo defiendo y entonces correspondiendo un poco a lo que antes decía José María y precisa lo que significa en su base esta individualidad individualidad es ser temporal por consiguiente habrá que diferenciar el tiempo mundanal y el tiempo trascendental es una cuestión sencillamente programática se llama naturalismo en el vocabulario de Husser a la recusación de todo lo ideal o sea de todo cuanto se libra del tiempo porque queda desafóricamente descrito por encima de él uno respecto de muchos naturalismo es ser nominalista es el no reconocimiento de objetos ideales pero como veis es peligroso el término porque naturalismo quiere decir estar prendido en la actitud natural y eso afecta a los objetos ideales también en cierto sentido décima tesis apenas apuntada como tal tesis mientras la fenomenología pura investiga las esencias de los hechos trascendentales la investigación de estos mismos lleva en la dirección de la metafísica no la ontología la metafísica es decir la fenomenología pura no puede responder a la cuestión de mi destino personal no puede responder esos son temas de metafísica pero los temas de metafísica no se arreglan en la actitud natural sino dentro de la actitud trascendental de la fenomenología pura para decirlo mejor teniendo en cuenta que claro que hay hechos ahí los hechos que conciernan a mi vida reducida purificada etc por lo tanto la fenomenología pura en su estricto sentido si habla de esencias no me va a poder dar pues por ejemplo una guía de vida inmediatamente eso tendrá que pertenecer a otro orden de fenómenos probablemente muy en el centro de ella pero no directamente a este asunto de la depuración de la teoría del conocimiento y de la ontología que es lo que de momento estamos aquí analizando esto también es muy importante y los paralelos con lo que de hecho ya he expresado son muy claros porque ya se dice bueno se puede ofrecer una psicología una fenomenología de las concepciones del mundo que ya no está solo basado en la psicopatología y tal esos son tipos tampoco son recetas o sea usted en qué se reconoce más en este tipo de vida en el otro en el otro pero a nadie se le dice viva usted de esta manera viva de la otra dentro de ese sector de la ciencia otra cosa será la moral otra cosa tiene que prescribir pero en principio sería esto o sea Husserl llamaba metafísica a lo que se refiere a los hechos depurados reducidos que en buena medida lo veíamos el año pasado diciendo claro entre esos hechos que conexión hay bueno yo no los he reducido y entonces nos referíamos por eso a leyes causales o incluso surgimientos azarosos claro las leyes causales pues parece que son las que vinculan mi personalidad con sus peculiaridades etcétera etcétera bueno yo me atrevo a usar el término en la frase siguiente Husserl utilizaba como sabéis mucho más el término motivación quiere decirse que exponer comprensivamente las motivaciones la causalidad las asociaciones o los vínculos esenciales entre los hechos individuales de una conciencia individual es ya la entrada en la metafísica evidentemente imposible sin la previa actividad de la genomenología pura o sea tampoco puedo decir hay motivaciones pero no hay causalidad porque la causalidad es solo una cuestión mundanal hombre no claramente no si trato de explicar mi propio relato motivaciones motivaciones bueno motivaciones pero son motivaciones que claro que explican mi conducta en muchos casos motivaciones causalidad asociaciones vínculos esenciales entre los hechos individuales todo eso formaría parte de la metafísica que como veis tiene mucho más de bueno destino personal interrogación sobre bueno que me cabe esperar o tal en vez de simplemente la fenomenología pura bueno aquí termina el primer parágrafo solo con la sugerencia de que hay muchas cosas que escapan al entendimiento y a la experiencia que podrían no estar afectados por la actitud natural aunque ellas pueden haber influido en el nacimiento de la actitud natural que luego reobre sobre ellas y que entonces pues nos convierta yo que sé como en los antiguos argumentos famosos ¿no? todos habíamos discutido en alguna ocasión yo en la mili en Melilla con una de nada que hacer pues discutíamos el argumento perezoso ¿no? haga lo que haga pasará lo que tiene que pasar entonces yo no hago nada y eso el ambiente ya perezoso de Melilla era de lo más destructivo que cada vez vete a paseo pero bueno ya vete a paseo es una manera de denigrar pero es poco poco argumentativa poco filosófica pero en algún momento y de acuerdo ¿y qué quieres que te diga de eso? bueno yo tenía algún algún colega que siempre me he acordado que era era el último fatalista ¿no? el sargento lo quería sacar de la cama por ejemplo por la mañana y decía no no puedo mi sargento no puedo no puedo disparatada entregaba a la necesidad finalmente o sea no podía entonces no sé qué castigos lo impondría y tal porque ahora nos íbamos al patio de ver en fin ¿qué vamos a hacer? nos toca la alineación esta en el recuento como era mejor que a un Smith cuando me llamó a un telilla que era un clima pero en fin ya es que este tío no puede y como no puede no puede ahí se queda aunque leyen en la de gofetadas y tal ¿qué vamos a hacer? bueno en fin metafísica fenomenología pura como programas ¿no? y por tanto solo el principio del asunto ¿no? ahora vendría imposibilidad del nominalismo tal cosas que quizá no vamos a leer porque ya las conocéis más en el siguiente parágrafo escogeré lo que sea más necesario no todo quizá ya digo es un libro de iniciación puramente a la fenomenología y este primer parágrafo que son tres páginas pues se lo pasaré a Miguel que os lo pasé a todos y simplemente así si queréis revisáis es muy sencillito como veis pero a mí me parece que luego además hay confirmaciones muy fuertes de Husser mismo no reconocidas en el principio sino en el parágrafo veintitantos antes de empezar la meditación fenomenológica fundamental que garantizan exactamente que hombre Husser se dio cuenta de eso y en vez de decirlo ya lo he dicho lo dije un poquito después bueno trucos de trato un poco un poco hábil y también quizá de filósofo que oculta un poco sus movimientos pero bueno bueno son las veinte diecinueve y Dolores se tenía que ir Ángel pregunta con independencia de cómo se interprete la actitud natural no parece que podamos comprender que todo ser humano que en este camino fenomenológico no ha alcanzado la profunda claro es que ahí está precisamente el sentimiento la voluntad y lo que puede ser fatal es lo que uno saque de eso que uno vea clarísimo lo que debe hacer y a continuación segregue una ideología para no hacerlo no es que en el fondo no somos libres es que en el fondo esto que ponían aquí incluso en la mejor librería de Madrid que entraba y le días eres lo que comes entonces no compro ningún libro en fin me sobra todo esto o sea sí ahora creo que lo han quitado o sea han cambiado hasta de sede se ve que he comprado tan pocos libros que todo lo quiero un lugar más pequeño pero en fin claro que lo malo es eso que esas verdades profundas esto también es muy blonde si no tienen una crítica ojalá filosófica pero por lo menos si no de tertulia de amigos de intersubjetividad amical donde se puedan discutir pues se pueden perder muy fácilmente yo debería hacer tal cosa pero tengo montones de razones de las que están llenas las radios los periódicos y hasta los libros cuando leo alguno que más bien me incitan en la dirección contraria ¿cómo arreglo esto? claro yo soy un pobre hombre todos saben más que yo todos los que escriben el libro saben más que yo todos los que hablan de la radio saben más que yo es tremendo entonces ¿cómo tira uno de su vida con esa remora? es una cosa lamentable la amistad como un recurso contra eso hablemos hablemos entre amigos porque si no así realmente así va el mundo más o menos es un poco deprimente en ese sentido en otras épocas la filosofía está más en el centro de la cultura claramente pero hoy pues no entonces menos mal que haya algo de cine con alguna fuerza yo aprecio mucho la verdad el arte popular del cine que muchas veces presenta casos de heroicidad perfecta de pureza perfecta que a mí me extraña dentro de 20 años probablemente eso se habrá terminado pero todavía hoy es difícil no sé ver una serie que de thriller no sé qué pues suele haber verdaderos héroes extraordinarios un caso muy raro no piensa uno que la carrera de policía sea el mejor medio para llegar a la radicalidad moral pero según los americanos sí y eso es muy raro realmente tal como ha estado bueno si no os parece este un método terrible continuamos entre 15 días avisáis no quiero no puedo y tal me avisáis gracias